de la plástica mexicana se reúnen hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Soy Verónica de la Campa y esta es su cápsula de estatus. Pues muy contentos de ver esta magnífica exposición. Explíquenos un poquito qué son las artes plásticas. Esta exposición lo que tiene de interesante, más allá de qué son las artes plásticas, creo que es un colectivo. La exposición se llama Irreverente Colectivo y por una idea precisamente de Iñaki Basauri, él invitó a artistas de diferentes edades, de diferentes orígenes, de una gran diversidad de trayectorias, de técnicas, de materiales, etcétera, etcétera. Y hacer este Irreverente Colectivo en el Palacio Legislativo de San Lázaro me parece ideal, porque aquí es donde convergen una gran diversidad de ideas. Habiendo tantos artistas plásticos, ¿cómo fue tu elección de las personas que estaré exponiendo el día de hoy? Y empecé a hacer una selección, mis maestros, mis últimos dos maestros en San Miguel de Allende, Gerardo Ruiz Maldonado y Ernesto de la Peña. Y me seguí, me seguí a Guillermina Díaz Barriga, la conozco de distintas maneras desde hace muchos años. ¿Esto se va a seguir haciendo continuamente cada año o son diferentes los puntos en donde presentas este tipo de exposiciones? Bueno, esta es la primera colectiva. El año pasado fue mi primera aquí en San Lázaro. Yo creo que vamos a seguir viniendo todos los años. No sé quiénes me van a acompañar en las siguientes ocasiones. Tal vez me gustaría que siempre fueran distintas personas para ir abriendo puertas para otros, porque este portal de exhibición es extraordinario como para dejarlo en un solo grupo. Sin embargo, todavía sabiendo que ahorita vamos a itinerar con esta exposición, está la posibilidad de que repitamos con obra diversa, tal vez incluso señalando un tema el próximo año, y tal vez algo que tenga algún valor social. Iñaki, muchísimas gracias. Pues nos quedamos aquí en el Palacio Legislativo y Reverente Colectivo, que es esta maravillosa exposición. Una historia, un sentimiento, nos llevan a concluir que cuando hay un oficio, dedicación y creatividad, no hay barreras para descubrir la emoción. ¡Gracias!